Vete, por favor No me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete Vete, por favor No me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Y esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete 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 Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Vete Que diferentes somos Vete 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 Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete 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 Me bloqueaste pa' quemarme en Instagram No te culpo, yo lo entiendo, es parte del proceso Si yo fuera tú también hiciera eso Ah cabrón, olvidarse de este cabrón Y tú sabes que es cierto Fuiste tú la que no quiso mi amistad Porque siempre me negué a hacer más de eso Que me conoces sin ropa, es cierto lo confieso Que quedaste traumada con mis besos Ya no hay duda de eso Tú no eres mi ex Tú fuiste el error y que me mantiene humilde El karma, todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra De todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo deje me ayudado A romper corazones Estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola A dejártelo bien claro Tú no eres mi ex Tú fuiste el error y que me mantiene humilde El karma, todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra De todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo deje me ayudado A romper corazones Estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola A dejártelo bien claro Por eso escribí esta rola Poca a sufrir después de una decepción Estuvo fuerte el chingazo a mi corazón Porque solo no creo que la arme Ocupo apoyo mural y además la hielera está muy grande Se buscan amigos borrachos Que estén disponibles para amanecernos tomando y llorando De preferencia que sufran lo mismo Para andar iguales si todos se empeden pero al mismo ritmo Se buscan amigos borrachos Que le echen la mano a esta encamarada que pide su ayuda Que ya hayan llorado por alguna mula No quiero novatos pura gente seria quien se jala de una Se buscan borrachos informes conmigo digan quien se apunta Se buscan amigos borrachos Que estén disponibles para amanecernos tomando y llorando De preferencia que sufran lo mismo Para andar iguales si todos se empeden pero al mismo ritmo Se buscan amigos borrachos Que le echen la mano a esta encamarada que pide su ayuda Que ya hayan llorado por alguna mula No quiero novatos pura gente seria quien se jala de una Se buscan borrachos informes conmigo digan quien se apunta Si suena mas o menos asi mi viejo Jales Vivo Apenas Espero a que estoy llorando por este amor Que se fue para siempre Cierto Cierto Mi mundo se derrumbo Que triste me siento Este adiós Como duele Como duele Se me fue mi amor Se fue y me partió mi corazón El dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste por su adiós Mi mas grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mio Dame fuerzas por favor Se me fue mi amor Se fue y me partió mi corazón El dos Hoy siento que mi vida ya se derrumbó Aquí estoy solo y triste por su adiós Mi mas grande amor Se fue y me partió mi amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mio dame fuerzas por favor 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 Vete, por favor no me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete, por favor no me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos Felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Ya no quiero verte Por favor Tan solo vete 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 Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Vete Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Quiero verte Quiero verte por favor Tan solo vete 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 ¡Gracias! Me bloqueaste pa' quemarme en Instagram No te culpo, yo lo entiendo, es parte del proceso Si yo fuera tú también hiciera eso Ah cabrón, olvidarse de este cabrón Y tú sabes que es cierto Fuiste tú la que no quiso mi amistad Porque siempre me negué a ser más de eso Que me conoces sin ropa, es cierto lo confieso Que quedaste traumada con mis besos Ya no hay duda de eso Tú no eres mi ex Tú fuiste el error y que me mantiene humilde El karma, todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo de que me ha ayudado A romper corazones estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola A dejártelo bien claro Tú no eres mi ex Tú fuiste el error y que me mantiene humilde El karma, el karma, todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo de que me ha ayudado A romper corazones estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola A dejártelo bien claro Tú no eres mi ex Poca a sufrir después de una decepción Estuvo fuerte el chingazo a mi corazón Porque solo no creo que la arme Ocupo apoyo mural y además la hielera está muy grande Se buscan amigos borrachos Que estén disponibles para amanecernos tomando y llorando De preferencia que sufran lo mismo Para andar iguales si todos se empeden pero al mismo ritmo Se buscan amigos borrachos Que le echen la mano a esta camarada que pide su ayuda Que ella haya llorado por alguna mula No quiero novatos pura gente seria quien se jala de una Se buscan borrachos informes conmigo digan quien se apunta Se buscan amigos borrachos Que estén disponibles para amanecernos tomando y llorando De preferencia que sufran lo mismo Para andar iguales si todos se empeden pero al mismo ritmo Se buscan amigos borrachos Que le echen la mano a esta camarada que pide su ayuda Que ella haya llorado por alguna mula No quiero novatos pura gente seria quien se jala de una Se buscan borrachos informes conmigo digan quien se apunta Si suena mas o menos asi mi viejo Jalese Vivo Apenas ver a quien estoy Estoy llorando por este amor Que se fue Para siempre Cierto Mi mundo se derrumbó Que triste Este adiós Como duele Se me fue mi amor Se fue y me partió mi corazón El dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste por su adiós Mi mas grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mio Dios mio dame fuerzas por favor Mi amor Mi amor Se me fue mi amor Se me fue mi amor Hoy siento que mi vida ya se derrumbó Aquí estoy solo y triste por su adiós Mi más grande amor se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío dame fuerzas por favor 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 Gracias por ver el video